Chorizo con papas Chorizo empapado Y es que a ella no le gusta el chorizo con papas Ella quiere el chorizo empapado Ay que no le gusta el chorizo con papas Ella quiere el chorizo empapado Le gusta el virote y el queso rallado El arroz con popote, el pozole embolsado Le gusta el camarón pero empanizado Que le saquen los frijoles ahumados El chile relleno pero tatemado Si es a mordidas un güero quemado Le gusta comer porque no es pecado Pero lo que le gusta El olor a pescado Y es que a ella no le gusta el chorizo con papas Ella quiere el chorizo empapado Ay que no le gusta el chorizo con papas Ella quiere el chorizo empapado Es que a ella no le gusta el chorizo con papas Ella quiere el chorizo empapado Ay que no le gusta el chorizo con papas Ella quiere el chorizo empapado Inolvidables de Lapa con su compa José Soto Macizo compa Ay que no le gusta el chorizo con papas Y desde el arma Y desde el arma Y vamos a bailar con las morritas Ahí en todo santo compa El chorizo con papas se sirve en el plato Ay 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 El chorizo empapado se sirve en tu taco Ay 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 El chorizo con papas se sirve en el plato Ay 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 El chorizo empapado se sirve en tu taco Chiquititit Ay 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 Eso es todo compa Leo Al lado mi compa Pepe Vamos a echarle ganas Vamos a hacerlo un poquito más rápido A ver que rollo Pues vamos a ver si puede por acá el compa Chano Jairo cuero Que si no el sin mano le dicen El mocho dice Al lado Suena y dice Le gusta el virote y el queso rallado El arroz con popote el pozole embolsado Le gusta el camarón pero empanizado Y que le saquen los frijoles somados El chile relleno pero está temado Si se ha mordido un cuero quemado Le gusta comer porque no es pecado Pero lo que le gusta Que le gustará el compa Gaby El chorizo empapado con papel Vamos a ver si lo podemos hacer más rápido R Suena y dice Le gusta el virote y el queso rallado El arroz con popote el pozole embolsado Le gusta el camarón pero empanizado Que le saquen los frijoles somados El chile relleno pero está temado Si se ha mordido un cuero quemado Le gusta comer porque no es pecado Pero lo que le gusta Que le gusta Que le gusta No le gusta Si le gusta Que le gusta Que le gusta No le gusta Si le gusta Que le gusta El olor a pescado Y es que ya no le gusta el chorizo con papas Ella quiere el chorizo empapado Ay que no le gusta el chorizo con papas Ella quiere el chorizo empapado Ay que no le gusta el chorizo empapado Ay que no le gusta el chorizo con papas Ella quiere el chorizo empapado Ay que no le gusta el chorizo empapado Bueno pues Lo voy a dar medio hora para que te quites Ay que no le gusta el chorizo empapar 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 el chorizo empapado se sirve en tu taco Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Le gusta el camarón pero empanizado, que le saquen los frijoles ahumados El chile relleno pero está temado, si es a mordidas un güero quemado Le gusta comer porque no es pecado, pero lo que le gusta El olor a pescado Gracias